El asno, el buey y el labrador. Sabe, oh hija mía, que hubo un comerciante que tenía mucho dinero y numeroso ganado. Tenía esposa e hijos. Dios, ensalzado sea, le había concedido la facultad de entender la lengua de los cuadrúpedos y de los pájaros. Dicho comerciante habitaba en un país rico y tenía en su casa un asno y un buey. Cierto día llegó éste al establo del asno y vio que estaba limpio, regado, que su pienso era de cebada y paja bien cribada, y que dormía cómodamente. Algunas veces su dueño, si se le presentaba algún asunto urgente, montaba en él, pero cuando terminaba lo devolvía al establo. Un día, el comerciante oyó que el buey le decía al asno, que te aproveche. Estoy reventado, mientras que tú, tan tranquilo, comes cebada bien cribada y eres bien servido. Si alguna vez tu patrón te monta, pronto te deja en paz, en cambio yo siempre estoy arando y dando vueltas al molino. El asno le aconsejó, cuando salgas al campo y pongan en tu cuello el yugo, déjate caer y no te levantes aunque te golpen, si te incorporas, déjate caer de nuevo. Cuando te devuelvan al establo y te sirvan las habas, no comas, abstente, como si estuvieses enfermo, de comer y beber uno, dos o tres días. Así descansarás de la fatiga y del trabajo. El comerciante estaba escuchando la conversación. Cuando el mayoral llevó el pienso al buey, éste comió muy poco. Al día siguiente, el mayoral quiso uncir el arado, pero notó que el animal estaba muy débil. Entonces el comerciante le dijo, toma el asno y que ar durante todo el día de hoy en su lugar. Cuando regresó, ya de noche, el buey le agradeció sus bondades, ya que le habían permitido descansar de la fatiga aquella jornada, el asno ni le contestó siquiera, pues estaba muy arrepentido. Al día siguiente volvió el campesino, cogió el asno y le hizo arar hasta la caída de la noche. El asno regresó con el cuello desollado, reventado. El buey lo contempló, le dio de nuevo las gracias y lo elogió. El asno se dijo, antes vivía tranquilo, el favorecer al prójimo me ha perjudicado. Añadió, sabes que soy un buen consejero tuyo. He oído decir a nuestro dueño, si el buey no se levanta de su pesebre, entregadlo al matarife para que lo sacrifique y haga un tapete con su piel. Temo por ti y te lo advierto. El asno, cuando el buey oió las palabras del asno, le dio las gracias y dijo, mañana saldré con ellos. A continuación comió todo el pienso, hasta llegar al fondo del pesebre. El dueño había oído la conversación. Cuando amaneció, el comerciante y su esposa se dirigieron al establo del ganado vacuno y se sentaron. Llegó el mey oral, cogió el buey y salió. El animal, al ver al amo, movió la cola, se estremeció y fue de un lado a otro. El comerciante rompió a reír a carcajada limpia. Su esposa le preguntó, ¿qué es lo que te hace reír? Algo que he visto y he oído, pero que no puedo explicarlo. Pues moriría. No hay remedio. Tienes que contarme qué es lo que motiva tu risa. Aunque te mueras, ya te he dicho que no puedo explicarlo y, además, la verdad es que me moriría. Lo que ocurre es que tú te ríes de mí. Desde aquel instante su mujer le hizo la vida imposible y lo mortificó con palabras, hasta que consiguió que quedase perplejo. Entonces llamó a sus hijos, mandó a buscar al Kadí y a los testigos y se dispuso a testar, para luego dar a conocer el secreto y morir, puesto que él amaba muchísimo a su esposa, ya que era su prima paterna y la madre de sus hijos y con la cual había convivido durante 120 años. Invitó también a que estuviesen presentes todos los parientes de su esposa y los habitantes del barrio. Y refirió su historia, así como el detalle de que él, en cuanto revelase a alguien su secreto, moriría. Todos los presentes exclamaron, por Dios, mujer, deja este asunto para que no muera tu marido, el padre de tus hijos, no lo dejaré en paz hasta que me lo revele, aunque tenga que morir. Ante esto callaron y el comerciante los dejó y se dirigió al establo para hacer las abluciones y volver enseguida a revelar el secreto y morir. Pero el comerciante tenía un gallo con 50 gallinas y un perro. El mercadero oyó que el perro le chillaba al gallo, lo injuriaba y le decía, ¿Cómo puedes estar alegre cuando nuestro dueño va a morir? El gallo preguntó, ¿Qué ocurre? El perro le contó la historia y el gallo exclamó, ¡Por Dios! Nuestro dueño tiene menguado el entendimiento. Yo poseo 50 mujeres, a una la enojo y a otra le doy satisfacción, y él, que solo tiene una esposa, no sabe cómo hay que manejarla. Que coja una rama de morera, entre en su habitación y le dé una buena paliza hasta que muera o se arrepienta, con este método no volverá a preguntar nada. Cuando el comerciante oyó las palabras que el gallo dirigía al perro, recuperó el buen sentido y se decidió a dar una paliza a su mujer. El visir le dijo a su hija Sahrazad, ¿Es posible que el rey haga contigo lo que el comerciante hizo con su esposa? Preguntó, ¿Qué hizo? Entró en la casa después de haber cortado la rama de morera y haberla ocultado, y dijo, Sube a la habitación, pues tengo algo que decirte en privado, L. Después moriré, cuando quedaron a solas, corrió el cerrojo de la habitación en que estaban y empezó a golpearla, hasta que la dejó medio muerta. Ella exclamó, Estoy arrepentida, y le besaba las manos y los pies. La mujer se arrepintió, salieron ambos, y los asistentes, así como los parientes de la mujer, se alegraron. De este modo vivieron en el más feliz de los estados, hasta que murieron. Cuando la hija del visir hubo oído el relato hecho por su padre, le dijo, No hay más remedio, quiero casarme. El visir la aderezó y después se fue a informar al rey Sariar. Sahrazad, entre tanto, dio algunos consejos a su hermana menor, diciéndole. Cuando me hayan conducido ante el rey, te mandaré llamar, tú vienes a mi lado y cuando haya terminado nuestra unión, dices, Pues, hermana, cuéntanos una historia bonita para distraernos del insomnio. Yo te contaré un relato en el cual, si Dios quiere, estará la salvación. Su padre, el visir, la condujo hasta el rey y este, cuando la vio, se alegró y le preguntó. ¿La has traído aquí para lo que la necesito? Respondió el visir, sí. Pero cuando el rey quiso poseerla, ella se echó a llorar, el soberano le preguntó. ¿Qué te ocurre? Oh, rey, tengo una hermana pequeña, desearía despedirme de ella. El rey mandó que fuesen a buscarla, cuando llegó, se abrazaron y Duníazad se sentó al pie del lecho. El rey le arrebató la virginidad a Sahrazad y después se sentaron a hablar. La hermana menor dijo, por Dios, hermana mía, cuéntanos una historia para distraernos del insomnio de esta noche. De mil amores, si este rey bien educado lo permite. Cuando el rey oyó estas palabras, como quiera que también estaba desvelado, se alegró y se dispuso a escuchar el relato. Gracias por ver el video.